Buenas tardes familia, te habla Joe Rivera de acá, de Orlando, Florida, enseñándote casas en el campo, déjame ver, tengo aquí, ¿cuántas tengo?, una, dos, tres casas en el campo que te voy a enseñar, no las podemos ver por dentro porque no pude coordinar bien con los riesgos, pero para que tengas una idea, estaba buscando en el MLS, encontré cinco pero solo tres que te puedo enseñar, están entre 70.000 y 150.000, vamos a verla, bueno mira aquí encontré una de tres dormitorios, dos baños, tiene 1.5 acres de terreno, no me dejan entrar para allá atrás, pero, y se está vendiendo ahora mismo en 149.900, el móvil home tiene tres dormitorios, dos baños, tiene tres, a ver, ¿cuántos pies cuadrados?, 1.212 pies cuadrados, por ahí para atrás, ahí lo puedes ver, ok, mira aquí te encontré otra de tres dormitorios, dos baños, está en medio acre de terreno, eso tiene un poquito de terreno allá atrás, ok, esta se está vendiendo ahora en 92.000 dólares, tres cuartos, dos baños, 1.248 pies cuadrados, el móvil home, nítido, ok, de nuevo tiene medio acre de terreno, tres dormitorios, dos baños, 1.248 pies cuadrados y se está vendiendo ahora mismo en 92.000 dólares, en el código postal 32820. Bueno familia, hoy estamos en Beathlow, Florida, el código postal aquí sería 32820. Aquí lo bueno es que no hay Home Association y puedes construir la casa que quieras, mucha gente tiene móvil homes, pero mira hay gente que ha construido su casa, algo que he visto también mucho aquí es que gente compra una propiedad, lo bueno es que aquí las propiedades la mayoría tienen medio acre de terreno o más, ok, a mí me están vendiendo este, a María, este, y lo que hacen es que compran el terreno con el móvil home, viven en el móvil home y en la parte de atrás construyen la casa de sus sueños, ok, he visto eso mucho aquí, mira, este está construyendo su casa, ok, esto es Beathlow, Florida, lo bueno de aquí también es que la autopista está cerquita, está como unas tres millas o cinco kilómetros, tiene supermercados cerca, estamos cerca de todo, bueno, cerca es un término relativo, pero tienes el expreso cerca que el expreso te lleva a donde quieras, mira, este construyó tu móvil home y él está tranquilito ahí, con su propiedad, esto es campo, esto es nice, esto es bien tranquilo, aquí puedes tener gallinas, tengo entendido que hay gente que tienen cerditos, pero de nuevo hay que averiguar eso, pero para que tengas una idea, esto es Beathlow, Florida, código postal 32820, mira este, construyó su casa, una capa allá que es el río, ok, miren este otro acá, bueno familia, si tienes preguntas, llámame, 407-300-6318, soy Joe Rivera, enseñándote, informándote, Orlando, Florida, que me encanta, quiero que te mudes para acá, quiero ayudarte, quiero bendecirte, vendo propiedades, de nuevo mi número, 407-300-6318, 407-600-6318, soy Joe Rivera, aquí para ayudarte. Bueno, yo no sé ustedes, pero a mí me encanta esto aquí de Biflo, en el campo, aquí no, nadie te molesta, se vive económico, lo que sí, aquí no hay agua, ni alcantarillado de la ciudad, solo que hay el pozo duro, y agua de este pozo, ok, aquí cada cual tiene, algunos tienen unos caros, otros tienen otros más baratos, aquí cada cual, vive tranquilo y nadie se mete con él, ok, eso es lo bueno de aquí, de Biflo, Florida en el campo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!